Más actualidad de nuestros enviados especiales a Concordia Entre Ríos, su grupo Comando Sabino Navarro desafía al gobierno queriendo tomar las armas como en los trágicos años 70. Estamos en algún lugar de Entre Ríos. Concordia Entre Ríos... Nos han instado a que no diéramos exactamente la ubicación a pesar de haber traído nuestro móvil hasta este lugar. Fuimos guiados hasta esta zona. Vale indicar que todos están armados. ¡Vamos! Ustedes están aquí. ¿Usted es Carlos? Su Comandante Carlos. ¿Por qué están así? ¿Por qué nos han convocado hasta este lugar? Mirá, estamos cansados de que estos gobiernos que vienen de forma consecutiva, esta pseudo-democracia, no implementen la justicia. Estamos cansados de toda esta basura. Con los compañeros hemos decidido, bueno, formar este comando. ¿Ustedes entrenan con armas para qué? Por supuesto, para el combate, para la lucha. Se viene la lucha armada. ¿Y con respecto a esta situación aquí en Entre Ríos, corrientes, misiones? Es parte de este modelo neoliberal que ajusta a los que menos tienen, mientras los amis, empresarios de la carne, mientras un montón de gente... Un montón de gente, bueno, está pasando muy mal. Te dejo por un problema de seguridad. ¡Vámonos! 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 Bueno, esto está ocurriendo en estos momentos. Estamos en un lugar que no podemos determinar demasiado. Reitero que nos han traído. Bueno, queremos explicarles a ustedes que esto no está armado. ¡Viene el próximo bloque!